Mira Tito, ya está el molde preparado, a la vela, eso que tuve ahí blanco es polvo, para no se pegue la, vea la polva del anillo, bueno, cuando lo vaya a echar mañana, cuando lo vaya a echar mañana, antes de echarlo vuelve, y pongo el anillo aquí, y estoy seguro que la forma esté bien, y que la forma aquí esté bien, después, se coge así, y, se pone aquí, y ahí está, después, se pone la tapa, pero allá yo tengo las tapas de metal, afuera, con un alicate de esos de cáteles, que coge las dos patas y las compresan, entonces, mira, mira aquí, ve el hueco, por ahí se echa el oro, la plata, o el cobre, derretido, y ahí queda, ya terminado, bueno, no terminado, pero, después hay que lijarlo, limpiarlo, y ya está, no por lo menos, ya tengo esto, casi listo, mañana, porque ya es tarde, ahorita voy por la reunión, mañana, lo llevo para allá afuera, derrito un poco de cobre, tengo muchos pedacitos de cobre, y lo zumbo, para ver cómo queda la primera prueba, siempre la primera no va a quedar tan perfecto, porque, como toda la vida, la práctica hace la perfección, pero, mañana yo todavía, lo voy a limpiar más, y lo voy a redondear más, y voy a probar el anillo, otra vez ahí dentro, el anillo, este es Refiberglass, y entonces tengo otros más, que voy a hacer de plástico, que son redondos, en unos cuantos, y ya tengo el, este que voy a hacer, el anillo con, cobre labrado, ya tengo el borde y el pino, el borde y el pino, y aquí tengo, estas cuantas cosas, otros inventos, que estoy haciendo ahí, lo más malo de todo, es preparar esto, y ya tengo el molde este preparado, lo que pasa es que este es otro molde, este molde es para los pendants, y para cosas más grandes, y ya está listo, también, ya le puse los fijos, ya le hice el boquete, le puse un fijo atrás, le puse el boquete, y ya hice el embudo, que va aquí, y aquí, el embudo, para echar el oro, la plata, o el cobre, para allá, pero este es para cosas más grandes, como cuando quieras hacer un pendant, yo quería tenerlo a hacerlo, ya yo bien podía empezar con este, pero ya quería tenerlo a hacerlo, porque no quiero, lo más, es más duro preparar todo el equipo, que hacer los aros, está más de, está de ser todo lo más claro, es más fácil, hacer todas estas cosas, pero, se coge más tiempo, y se coge dinero, y se da cantazos uno también, me peleé un dedo aquí, un poquito, pero los aros es bien fácil, y esto es bien fácil, bueno, es como dice todo, después que uno sabe, cómo hacerlo, pues entonces se ve fácil, pero, he tenido que pasar, bastante trabajo, para averiguar, cómo se hacía todo esto, pero, el esfuerzo se premia, porque ahora, este molde, yo lo puedo usar, un millón de veces, con esta misma sortija, yo puedo hacer, un millón de sortijas, y después que haga la sortija, después ya que ya tenga muchas, ah, ya tengo la, la plata preparada, deja ver si lo veo aquí, para enseñarte, pero, el, 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 el dolphin, así lo tengo aquí, ah, mira, mira el dolphin, en la plata, donde lo tengo ya, el dolphin, ya lo tengo, en la plata, puesto, para recortarlo, para eso, cuando vaya a hacer eso, hay que hacer eso, nada más, hay que tener la mente, puesta en eso, porque hay que ponerlo, en esta cosa aquí, aquí, y después con la, la selleta especial, que es finiquitita, empezar a cortar alrededor, 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 y después, voy a probarlo, voy a hacer en aluminio, pero más grueso que esto, pero aquí tengo que fundirlo, así que los voy a hacer en metal, primero, voy a hacer, yo tengo una clase de aluminio, ahí, que es bastante gordito, pero lo necesito doble, así que voy a ver, si los corto, los dolen, para que queden iguales, y después los sueldo, y después los uso, como un molde para aquí, y lo que tengo, más que de acetil aluminio, o cobre, y ya lo tengo, el trabajo más grande, es preparar el equipo, y todas las cosas, y los chopper atrás, las cosas con soldales, se ha cogido casi un mes, se ha cogido casi un mes, nada más, en tener todas las cosas al día, pero, el esfuerzo se premia, poco a poco, ya tengo todo, así que, ahora, a empezar a verlo, y acaso, pues, los pongo a venderlo, te envío alguno a ti, para que los venda por allá, y, y nos ganamos un billetito, los dos, ok, papá, nos vemos, que los venda por allá, y nos vemos, Gracias.